Algunos seguidores de la estrella estadounidense Taylor Swift han pasado un rato amargo, pues reportaron haber sido víctimas de estafas con boletos falsos para el evento del 24 de agosto en el Foro Sol de la Ciudad de México, de una serie de conciertos que se extenderán hasta el domingo 27. A través de redes sociales, los Swifties, como se les llama a los fans de la cantante, han señalado a diversas páginas de internet o usuarios que venden boletos supuestamente auténticos. En TikTok, algunas historias de fanáticos se han vuelto virales. Estos seguidores pagaron altos costos por los boletos, pero al llegar al foro, se les dejó la entrada. Un caso fue reportado por ADN40, se trata de una joven que adquirió boletos para las cuatro noches de los conciertos y al ser estafada perdió $36,000. Debido a la primera visita de Taylor Swift en México, aficionado de otros países también acudieron. Entre ellos, se destacó el caso de dos mujeres de República Dominicana. Al llegar al recinto, se dieron cuenta de que los boletos eran falsos. Estamos aquí desde las 10 de la mañana y no nos dejan entrar y no nos quieren resolver nada y pagamos $700 dólares cada taquilla. Cada taquilla tuvimos que comprar cuatro, somos tres, tuvimos que comprar cuatro porque nos las vendían en para y lo hicimos, dimos todo ese dinero y nos estaban diciendo que son falsos y nos quieren mandar otra taquilla. Asimismo, la usuaria Robaaren compartió su historia en la que ella y sus amigos resultaron víctimas de una estafa. Desde el anuncio de los boletos, intentaron adquirirlos a través de Ticketmaster, la empresa oficial. Sin embargo, debido a la alta demanda, no tuvieron éxito. Por eso, recurrieron a la página de Instagram MyTicketsMX. Uno de ellos realizó la compra y a una semana del concierto, los mensajes dejaron de ser contestados. Aunque la joven intentó comunicarse, no recibió respuestas cuando preguntó sobre los boletos a nombre de su amigo. Por su parte, la usuaria Pinche Lica denunció también una estafa relacionada con la compra de boletos, donde relató que se puso en contacto con Carolina Pérez para adquirir dos entradas al concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México. Sin embargo, su queja no fue dirigida a la plataforma oficial, sino a individuos que revenden boletos falsos. Esta señora, esta señorita, no se estafó por dos mil pesos diciéndonos que eran dos boletos para Taylor Swift, cada uno en dos mil. Al final no fueron los cuatro mil lo que se quedó, fueron dos mil pesos, pero vuelvo a lo mismo, el dinero es lo de menos. Pero si molesta, que jueguen con los sentimientos y con la ilusión de alguien que de verdad quiere ver a su artista favorita.